Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pumas contra Toluca, Apertura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver, la Liga MX. El torneo Apertura 2023 está por regresar y la actividad de forma oficial, el partido entre los Pumas de la UNAM y el Toluca está programado para que se lleve a cabo este viernes 18 de agosto del 2023 a las 21 horas. Tiempo del centro de la Ciudad de México será el segundo partido de los 8 programados para esta jornada 4. Ambos conjuntos se verán las caras en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, casa del conjunto Aurea Azul. Sumado a lo ya mencionado, el partido será el segundo de los 4 que se tienen programados para esa fecha. Sin embargo, ese mote también le puede quedar al Puebla contra Atlético de San Luis y al FC Juárez contra Chivas, pues se juegan a la misma hora. Este encuentro forma parte del regreso de la Liga MX de forma oficial tras la pausa obligada por la Liga Cup. Sin embargo, algunos equipos podrían presentar más cargas físicas que otros, ya que no todos tuvieron la misma participación. En este caso, la visita llega más desgastada, pues ellos llegaron hasta los octavos de final del torneo, mientras que los locales se quedaron en los 16avos de final. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al recinto para ver las acciones entre los dirigidos por Antonio Mohamed y los de Ignacio Ambriz, podrán ver las acciones a través de la señal de TuDN. Dicha cadena se encarga de transmitir los partidos de los felinos como locales, tanto del equipo varonil como de la femenil. Ahora bien, las posibles alineaciones. Pumas, Gil Alcalá, Pablo Benevendo, Nathan Silva, Lisandro Magallán, Adrián Aldrete, Ulises Rivas, José Caicedo, Gustavo Elprete, Eduardo Salvio, César Huerta y Gabriel Fernández. Por parte del Toluca, Diego Volpi, Brian García, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Maxi Araujo, Juan Domínguez, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Jan Meneses, Pedro Raúl y Robert Morales. Robert, la partera Morales ha arrancado su ciclo como diablo de la mejor manera, pensando en el ataque Escarlata, por lo que aseguró que asume con gusto la responsabilidad como 9 de seguir haciendo goles y poniendo asistencias para que el equipo continúe por el mejor camino. En principio, el paraguayo consideró que para este buen inicio, la adaptación ha sido clave. Es una experiencia muy linda. Maravilla. Soy uno de los primeros refuerzos. Toma su tiempo adaptarse. Lo estoy haciendo de la mejor manera. Trabajando en ello. Se están dando los goles y con eso a seguir para adelante. La adaptación con mis compañeros para mí fue muy buena desde que llegué. Me recibieron de la mejor manera cada uno de ellos, comentó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.